Los dos agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, acusados de violación agravada, privación ilegal de la libertad, robo agravado y abuso de autoridad en perjuicio de una mujer, fueron vinculados a proceso por el juez de control que conoció la causa penal, Oscar y Yona Dandaniel. Ambos agentes de la Policía Preventiva fueron detenidos por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, tras ser señalados por la víctima. En torno a esta situación, el general Gilberto Landeros, comisario general de la corporación, se negó a dar su opinión. Ahorita no tengo tiempo, después les doy una conferencia con detalle. Los hechos se registraron el pasado 7 de noviembre, cuando detuvieron a la mujer y la obligaron a ir a un paraje solitario, donde la violaron y luego la despojaron de sus pertenencias, tras mantenerla varias horas privada de la libertad. El sábado pasado se llevó a cabo la audiencia, en la que el Ministerio Público y el personal de apoyo, presentaron las pruebas suficientes para que Oscar y Yona Dandaniel quedaran vinculados a proceso para enfrentar el juicio. Martín Vallejo, Meganoticias.